La ciudad de Neuquén es la capital de la provincia del mismo nombre. Con sus jóvenes 116 años, Neuquén se transformó en la gran capital de la Patagonia. Es la ciudad del progreso y del porvenir. Sus bardas y sus ríos marcan el ADN de los nauquinos. Quienes habitamos este suelo sentimos pasión por Neuquén. Para nosotros no hay nada como caminar por la avenida argentina, disfrutar una tarde en Parque Norte o pasar el día en el maravilloso paseo costero, el más extenso en todo el país. Somos más de 300.000 las personas que a diario elegimos seguir viviendo en Neuquén. Hay una leyenda urbana que dice que si tomás agua de nuestro río Limay, te enamoras de Neuquén. A veces eso no hace falta, solo basta con que la conozcas.